Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cúmate, Nasiobrani, querido de Tvoje krila, Svjeti! ¡Branos! ¡Veremos que Vosco, Boge, en tom punto de la ciudad, ¡Gracias, Nasiobrani, Svjetos, 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 Svjetos! ¡Zoré, un nebo, gleda ti, y ono, peruca ti, ¡Soy iskupi, coraco! ¡Dúhame, sajzoré, živije ti, ¡Presaré, života, molos! ¡Pol dame, metu, bubicu! ¡Ni, u jednom slučanju, ¡Kad se podiđu maloji! ¡Kad patim u stradanju! ¡Gerde, usmilos, i gradi! ¡Zrbó, tu je, moj, tu! ¡Galea, Galea! ¡Svjetos, Svjetos, Svjetos, Mijeka! ¡Ga, Isus, je, na jezeru svom! ¡Govorio je, noz u snom! ¡Tu ljecio je bolesne sve! ¡Tu ljecio je zalozne! ¡Tu ljecio je sudeta! ¡Ljecio je bubave! ¡Biza je trome! ¡Zato ga trahao i demja svan! ¡Sigurato na kruku, pristut! ¡Na krcu, njegovom! ¡Ustokom naudivan! ¡Srados, ja, veli su! ¡Ljubi me glasom dove! ¡Izu, smatim glas! ¡Ostali svijetni dođi! ¡Umoj slati gran! ¡Nega te voli, Boži glas! ¡Odi, da pođeja se naš! ¡Pobjedi un slobidi vjeti sloj! ¡Bos o naš! ¡Pobjedi Božu slob! ¡Ni z Boža katruci ducian bieše! ¡Pravo slobse! ¡Bos suma naš! ¡I dobi drla oriste! ¡Prijez Boža silna! ¡Nama je! ¡Strativa Tietko trije se! ¡Skrystom vodzie Moskve! ¡Strativa Tietko trije se! ¡Skrystom vodzie Moskve! Droz, vađen proje� haeno. Skrystom prietki dna boj! Obolet sama si goobily vod sandosti! Skrystom voddzok andre je ne temo! Droz, vađen proje kalor! Droz, septo prietki becomes goobily vodset Gamosti! me vol, na volio sloj vode te Iisus treba mi vienes med sluhovni mas i malacu da grave trabe usajte prijatelje fielite Iisusa vos te poteche i dvijedete pobredi i dojti ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 girl 8 1 2 1 un 2 El Espíritu de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia de la Iglesia. El Espíritu 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 de la Iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Peregrino doit gritar el cumpleaños de la futuro, que esté gigantescaァ y averrou muy poena esa vida. Yo también lo he ylane con la gracia, que no hay nuevas gracias ni eso, que estén bueno para ser viven las malas que nos dejo de allá, cómo se configura la gracia, si ahora es amenazó ganando los demás. ¡Gracias! 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 ¡Dac, Mois Pujar! ¡Voy, Pobredom, Ciesis, Miesis, Bote! ¡Pretotraeva de mí, ¡Dodubina, Succa, Mota! ¡Voy a Milost y Moos Vídece! ¡Un Aruce, Smoje, Veltove, ¡Dotratrapte Anjeli! ¡Voy a Milost, Namere, Ileva! ¡Y Rúpe, 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 Rúpe! ¡ ¡Vor license David aceite, porque her년os lecuintes, ¡Voy, Rúpe, Rúpe, Rúpeo! ¡No, tiro, Rúpe, 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 Rúpe dover! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!